Música Música Don't let nobody tell you who you are In the only thing that you really wanna know I don't let you know, I don't want you But I'm going out to be El paraíso es un lugar neutral Donde la culpa no te va a encontrar Vive tu rey, encuentra el camino hacia tus sentidos Vive mi rey, chalala Vive mi rey, chalala Vive mi rey, chalala Vive mi rey, vive mi rey Vive mi rey, chalala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!